¿Cuál fue la oportunidad de encontrar un amigo, alguien por quien tenemos un apreso muy grande? Desde luego por su competencia, que ya conocíamos de Brasil, y después, porque ya tres años, he podido presentar el apoyo de todos los países de habla portugués. Y ahora ver que el resto de la comunidad partilla el mismo sentimiento de su capacidad, de su competencia y de su educación en la luta contra el hambre es algo que nos conforta y ficamos todos muy satisfechos. En este momento, a Guiné-Bissau assumió un gran desafío para el dominio de producción de arroz. A Guiné-Bissau es un país que durante los años 60 llegó a exportar el arroz y hoy tenemos un déficit de cerca de 100 mil toneladas al año. Sua Excelencia, nuestro Presidente de la República, lanzó un programa que visa colmatarmos ese déficit en la producción de arroz y gustaría poderlo hacer ligando a la juventud. Y por eso, esta asociación entre la juventud y la producción de arroz, a nuestro ver, pasa por la formación. Y en ese cuadro, nos gustábamos de poder tener a FAO como el parceiro de referencia para poder aproveitar varias oportunidades que otros países nos ofrecen. Por lo que es juventud, producción de arroz, training y formación para poder aproveitar esa mano de obra capaz. Nos creemos que esa es la forma de abordarlo. A Guiné-Bissau es un país muy joven. Solo para tener una idea, más de 65% de nuestra población tiene menos de 25 años. Y hoy estamos descubriendo que nuestra juventud está expresando interés en vivir en el país y estar relacionado con la agricultura. Así que una manera de usar eso en el beneficio del país es poder ser capaz de proporcionar el entrenamiento para estas personas. Y así que estamos buscando la cooperación con la FAO, así que podemos, en un lado, mejorar sus capacidades, en otro lado, usarlo para mejorar nuestra producción de vida en términos de la producción de arroz. No, como dije antes, la Guiné-Bissau es un país muy joven, un país que debe aproveitarse de los jóvenes. Tenemos más de 65% de la población con menos de 25 años. Entonces, vamos a asociar la producción de riz a la jeunesse. Y por eso, vamos a ver la FAO como un partenaire prioritario que puede nos ayudar a meter en place de estructuras de formación y en el mismo tiempo las utilizar en la producción de riz y de otros productos.